tengo entendido que tenemos un aspecto en este parte de la razón por cuanto hemos implementado todo el día es que ya tenemos la habilidad de alertar a alguien si es necesario nosotros como lo vemos es que podemos evitar lo que es la destrucción de la propiedad que vimos anoche y le estamos dándole una oportunidad a los manifestantes que se vayan de la ciudad pacíficamente tengo notificado a ellos a través de un día que preparado y listo para escucharlo es lo que no queremos hacer es crear enfrentamientos innecesarios y por eso estamos dándole a los manifestantes y se pacifican vemos en que en beyside saquearon a cinco tierras en el resto de la ciudad quemaron cuatro casos que yo vi y no sabemos exactamente el centro del daño porque parte del daño era el vandalismo que en este momento no podemos analizar la policía de magique está coordinando con nuestro departamento de policía ellos están en este momento protegiendo el puerto y lo que es el discurso gubernamental en el centro también están animando y coordinando con nosotros es si es necesario utilizar la fuerza policiaca de ellos no sabemos exactamente porque no sabemos qué tipo de actividades van a estar haciendo en este momento es lo que puedo decir es que una gran proporción casi todos los arrestos que hicimos ayer eran después del toque de queda de las 10 de la noche y que estaban obviamente haciendo algo planeando algo que iba a vandalizar propiedad o que no se querían ir por alguna razón el deporte que yo como en menos gente hace una hora y que si yo quiero a nadie mucho menos gente en algunos momentos muchas gracias